hoy vamos a aventarnos una fogata aquí porque está haciendo mucho frío que te ríes porque no está haciendo frío está haciendo un calor pero bueno es para hacer una carnita asada allá puse en la mesa que se alcanza a mirar ahí en la punta de mi uña ahí están unas asesinitas ahí que adobé con un adobo que se aventó mi esposa ay papayón pero bien chavo 8 pero nomás para que vean si no está haciendo calor nunca he aprendido tan rápido una lumbre antes de que haga paun ahí está como tenemos asador es que este es de gas y ahí está otro de la señora que nos renta y ya tenemos otro pero no quiero hacerlo con gas quiero hacerlo con leña esa leña es de chabacano y de qué otra cosa en sí no creo el chiste es que va a quedar buena y la carnita asada ay papayón aquí en esta maravilla de qué bonito correr lo bueno que ahorita lo está siguiendo los guapos de allá del 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 oeste ahora te fuimos a la playa donde nos atizamos de de humo ay joder el agua ya está haciendo tanto frío que tuvimos que hacer bueno los niños hicieron un brandon y jayel se aventaron una alumbrada hasta ahí a ver si les muestro la la carnita porque nomás se lo estoy platicando y y no se lo estoy enseñando miren allá está la carne miren miren no se creen esa no es aquí está miren nada más que chelada ay papayón como cuando transajea uno la carne de venado allá en el rancho ay papayón hay un saludo allá a la familia de Magaña a Checo a don Pedro a Livier a toda la raza que anda por allá echándole golpes al Pedrito allá anda también Pedrito su esposa Susi saluditos y también a los que están acá de Estelaredo al Everardo al Chacirón aquí andamos el mamá me piqué ay por su madre está lleno de espinas esa cosa miren nomás si no está haciendo calor ay dios ay papayón vayan echándonos unas modelos kid hello my love how are you today good a ver si ya no la iglesia nada más que ir en la ir en la por fin que lo entiendes ¿verdad? macho mara weyú digo Caldillo ya se empezó a meter con la familia así es de que va a tener que salir un saludo a ti no la iglesia es de que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.